A mis espaldas, un sueño concretado, un pedido que le hicimos justamente a la dirigencia del club como una necesidad muy importante que tenía el fútbol juvenil, que era de ampliar todo lo que tiene que ver con las áreas médicas del club. Con esta obra se ha ampliado notoriamente todo lo referente al área médica y sus diferentes disciplinas. Hoy contamos con un consultorio para área médica clínica, área médica traumatológica y con esta ampliación los futbolistas juveniles pueden contar con un consultorio para kinesiología, otro para nutrición y otro para el área de psicología. También un área muy importante, se ha construido un consultorio para el control de la salud bucal del futbolista. Con la concentración de todos estos consultorios en un mismo sector, dentro del gimnasio de fútbol juvenil, el futbolista tiene la posibilidad de ser atendido en esas diferentes áreas y disciplinas en forma muy cómoda, muy cercana a sus sectores de entrenamiento y creemos que es un salto de calidad, un salto superador en lo que refiere a la preparación integral del futbolista juvenil. Con la construcción de estos tres consultorios nuevos, odontología, kinesiología y nutrición, tenemos un mural muy grande que lo hemos aprovechado justamente en este sector de trabajo, de esfuerzo, de entrenamiento, que es el gimnasio, para colocar una suerte de línea de tiempo, una galería con los cuadros y los momentos icónicos, los momentos que han marcado la historia de este club, una historia muy rica y para nosotros es muy importante por un doble motivo. Por un lado, por este lugar pasan semanalmente los 300 futbolistas juveniles y es muy importante que, a medida que pasen semanalmente por aquí, puedan visualizar, ver, conocer lo que fueron los momentos más importantes de la historia del club y también, de alguna manera, es una forma de seguir incentivando ese sentido de pertenencia e identidad que caracteriza a esta institución.